Hoy los he traído al primer Airbnb dentro de un bus aquí en El Salvador. En la aventura del día de hoy chicos continuamos explorando el oriente del país y nos hemos venido específicamente a la playa Las Tunas en el departamento de La Unión. Últimamente en El Salvador y en diferentes países pues está la modalidad de crear alojamientos ecológicos. Y miren que la moda del momento son los contenedores. Han empezado a poner alojamientos en Airbnb hechos de contenedores por ejemplo en el Tunco, en diferentes playas de El Salvador. Y hoy chicos además del primer Airbnb dentro de un bus en El Salvador también hay alojamientos que están hechos de contenedores en este lugar que les voy a mostrar. Para llegar aquí pueden guiarse tomando la carretera que te lleva a Las Tunas. Miren está como a unos 3 minutos de playa Las Tunas. Actualmente no se encuentra en Maps ni en Waze pero en el futuro sí. Pero como punto de referencia unos 3 minutos antes de llegar a playa Las Tunas. Váyanse fijando ustedes como a la derechita. Van a encontrarse una fachada como esta con un letrero que dice afuera del mar Airbnb próximamente. Y se encuentran también este letrero que dice playa El Tamarindo, playa Las Tunas, playa El Cuco y volcán de Conchagua. O igual al momento de ustedes hacer su reserva les van a mandar ahí la ubicación por Maps. Pero sí, no hablemos más les voy a mostrar un poquito de este Airbnb que sí está bastante curioso. Y me atrevería a decir que es el primero de este estilo en El Salvador. Así que no hombre, vamos. Miren que lugar no es tan grande que digamos es bastante pequeño pero acogedor. Miren, en esta toma de drogacito que están viendo se logra ver el busito, se logra ver los dos contenedores. Pero vamos a lo que vamos. Primero les voy a mostrar cómo puede ser posible que dentro de este bus hay una cama, hay un baño, hay un televisor, hay una refri, hay musiquita, hay un microondas, hay dos sillones. Pues no hombre, vamos a lo que vamos. Les vamos a mostrar cómo es un Airbnb y cómo han acomodado este busito para que se convierta en el primer Airbnb dentro de un bus en El Salvador. Así que no hombre, vamos. Este busito está entero. Por ahí me comentan que de hecho este bus todavía tiene placa de circulación. Por si quieren estar ahí. El Salvador del Mundo la lleva. Suba, suba, suba. ¿Es la especial esta? Sí, es súper especial. Es más que especial. Es más que especial, suba. Vamos a ver cómo es por dentro chicos. Trama sola, trama sola. Primeras impresiones. El bus más especial que he visto. Esta no es ni especial ni súper especial. Esta es la Ultra Platinum, bicho. Aquí nombre está pero de lujo. Les vamos a dar el recorrido para que vean. Y ya cuando uno está dentro de este bus, pues no parece un bus. Parece una casita. Que no, a ver si me parece. Me parece curioso cómo le han adecuado. Ya les voy a mostrar un poquito de los detalles. Que si ustedes quieren que el conductor lo lleve hasta la playita. Nos vamos. Nos vamos a la playita. Miren que normalmente en las costas de El Salvador el motorista lleva un ventiladorcito por aquí. Ahí dando molote. Pero aquí no hombre, es que aquí está el especial. Aquí. Una mega especial. Aquí. Directo Platinum VIP. Directo. Aquí te zampan el aire aquí ve. De toque aquí no te va a estar legando la 30B. Mira que dice que va con aire acondicionado y no lleva nada. Pero este lleva el mero aparato aquí enfrente. Para que refresque a todos los pasajeros. Qué bonito. Así que no hombre, empecemos con el house. Bueno, house no. Con el bus tour. Aquí un pequeño espejito que para que ustedes se ven ahí en la ventanita. Aquí tenemos el timón. Me comentan por ahí los muchachos que bueno, es que aquí tiene todo lo que tiene un bus. Miren, yo nunca había estado tan cerca de un bus. O sea, todos los botones. Tiene cámara. Tiene aquí. Qué guay pelo. Tiene ahí para los cricos. Bueno, un sistema bastante sofisticado. Pero para los que nunca habían visto un bus por dentro. Pues miren, este volado tiene todavía hasta la CD player. Que me comentaban los chicos que próximamente planean ponerle ahí algo. Para que ustedes lo conecten y pongan su pachengón aquí en la coster. Tiene aquí el timón por acá. Esta parte sí la mantienen igual. Pero como les digo, a este busito todavía se lo pueden llevar. Porque las placas todavía les quedan dos años de tránsito. Miren, ya si nos venimos por acá, encontramos un microondas. Por acá tenemos, te dejan aquí como de bienvenida en este refri. Como unos, sí, como agüita para que ustedes se refresquen un ratito. Aquí hay una cafetera por si quieren echarse un cafecito más noche. ¿Qué más tenemos por acá? Unas plantitas decorativas. El control del aire. Qué bonito. Unas plantitas por acá. Ya si nos venimos por acá, tenemos unos silloncitos por aquí. Y el televisor, que si quieren continuar ahí viendo la novela, pueden hacer. Ya lo vamos a encender, vamos a ver. Sí, es verdad. Pero estos asientos ya sabes de que son. Sí, es que estos no son. Son los cientos originales del bus. Estos son los originals. O sea, estos deberían ir así, ¿verdad? Sí, normalmente van así. Pero estos todavía dicen Marixa y Pedro con Likipaper ahí. Y si los rompemos y los casacos. No sé, antes de los buses, no sé por qué la gente siempre por atrás les hacía una X. Locura de ellos. No, bicho, cuiden las cosas por acá. Encontramos una pequeña mesita. Me imagino que aquí pueden meter alguito. Creo que son unos ganchitos para la ropa. Es de la tele. Ah, de verdad. Son las patas de la tele. No son ganchos para la ropa. No, son. Ah, bueno, son las patas de la tele. La pata de la tele. Y aquí tenemos la camita, que esta la han dejado hasta la parte del final. Pero bueno, les cuento que aquí solamente caben dos personas en este busito. No vayan a ver ahí emocionándose. Pero sí me ha parecido cómo han ocupado todos los espacios de una forma correcta. Espérate, yo me voy a acostar. Yo te voy a decir. Pero sí, bicho, yo me voy a acostar para que vean cómo calza uno aquí. Miren, tenemos aquí. Nos dan unas toallitas como esta. Y aquí te da como una cartita de bienvenida que te da así como unas pequeñas instrucciones. Un pequeño resumen de qué trata aquí. Así que, bicho, si ustedes alguna vez tenían una fantasía de hacerlo en el bus. Ustedes saben a qué me refiero. Lo pueden hacer. Ya saben a qué me refiero. Y lo pueden tachar en su lista de cosas que hacer. Hacerlo en un bus. Y me refiero al pollo. Porque allá afuera hay una parrilla. Que ya la vamos a ver. Ya si nos venimos por acá. Tenemos lo que es el baño. Miren, el baño. Ufa, miren. Yo pensé que... Si es que aquí lo han entallado bien, mira. O sea, parece un baño real. O sea, es un baño real. Eso fue lo más loco que he dicho. Pero sí, se siente bien. Se siente lujosito. Mira, aquí tiene un lavamanos. Aquí tiene tomacorrientes. Tiene servicio, un espejito. Y aquí tiene la ducha. Servirá la ducha. No sirve la ducha. Ah, sí sirve, mira. Sí, hombre. Bañarse en un baño. Quiero decir, bañarse. Corto y volver. Bañarse en un bus. Lo pueden poner ahí en sus cosas que han hecho. Y no lo han hecho cualquier persona. Igual por aquí te dan tu champú, acondicionador. Para que se laven el cuerpo. Muy lujosito y elegante, la verdad. Así que hoy sí, chicos. Vamos a seguir explorando un poquito más de lugar. Para que vean. Que no solamente esté el bus. Sino que también hay otros contenedores. Me parece genial la idea. Que lo han hecho bastante ecológico. Otra forma de darle una segunda vida a este bus. O sea, no tan segunda vida. Porque aún lo pueden mover. Se lo pueden llevar. Aunque no vaya a venir nadie aquí al Airbnb. Se vaya a pensar llevar el bus. Qué curioso. Vámonos. Sigamos explorando. Vámonos. 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 y bueno bichos les comentaba que la playa está a unos tres minutos del airbnb, bien dice el dicho que uno siempre regresa donde siempre fue feliz y nos hemos venido de regreso aquí al rancho las tunas que hace aproximadamente una semana lo venimos a grabar y no hombre la gente le gustó el vídeo más de 100 mil vistas que si ustedes no lo han visto se lo voy a estar dejando al final pero hoy el atardecer está más bellísimo chicos así que si ustedes se hospedan en el airbnb del bus y quieren venir a ver el atardecer pues lo pueden venir a ver aquí a playa las tunas así que no voy a hablar más porque el atardecer se me está yendo y le quiero capturar las mejores tomas para ustedes así que si chicos prepárense y admiren este bello atardecer este tulio no perdonó y como venía las tunas tenía aquí donde la señora de los chicovenanos de la vez pasada y ahí está pero qué tipo de sabor que aquí veo que tiene variedad hay de galletas, crispy, pixi, mixto y coco no pero estaba en su casa y la fui a buscar hasta su casa para comprárselo en lo que hago un bello timelapse que ya van a ver en un rato no me ahorita no es más delicioso que mi chocobana ahorita les dejo el atardecer ahí para que lo disfruten y ¡Suscríbete al canal! Y miren que la noche ha caído. No les había dado un tour del lugar de noche y para que vean cómo se ve la ambientación, pues cuando cae ahí la madrugada o la nochecita, pues lo van a ver ahorita. Miren, por acá tenemos una rotonda que me comenta el dueño que esto es una representación de la cultura salvadoreña y mexicana, porque aquí tiene un toro gos y al otro lado tiene un águila. O sea, el águila que está en la bandera de México y el toro gos que es el águila nacional de El Salvador. Y se combinan pues porque él es mexicano y su esposa es salvadoreña. ¡Qué bonito es el amor! Ya más noche ponen unas antorchas como estas para ponerle ambiente al lugar. Y les voy a mostrar que además del bus hay como otros hospedajes. Este es un contenedor y aquí a la par tenemos otro. Los dos son prácticamente iguales, así que les voy a mostrar este que está por acá. Y si se fijan bien, en la parte de aquí aún se logra ver cómo solía ser anteriormente. Ya aquí la han repellado y aquí le han pintado y le han puesto colorcito bien bonito, pero para que vean cómo es por dentro, me imagino yo que este es igual para dos personas. Para que lo vean un poquito más a detalle, tenemos aquí lo que es la camita, aquí tenemos lo que es el aire acondicionado, todos los contenedores y el bus tienen aire, así que no se preocupen si ustedes sufren de calorcito. Por acá tenemos lo que es el televisor, ya si giramos un poquito por acá tenemos lo que es una refri por si quieren meter ahí el aire, no sé, algo en su juguito, lo que se les ocurra. Por acá tenemos lo que es una cafetera por acá, un microondas por si quieren calentar ahí, no sé, alguna subpizza en la mañana. Y aquí tenemos lo que es la zona del baño, aquí tenemos lo que es el inodoro, un pequeño lavamanos, un espejito por aquí, una toallita y aquí tenemos lo que es la ducha. Para los que se preguntan los precios, pues se los voy a estar dejando aquí en la parte de abajo. Y miren qué curioso, por aquí igual a la par hay unas graditas porque hay como una especie de terraza en la parte de arriba que la han construido, bien curiosa para que ustedes tengan una vista más panorámica del lugar, para que se relajen. Miren aquí está la maquita para que se den un relax, va esto, y aquí se pueden venir a acostar, yo creo que aquí voy a dormir porque el calor aquí en el oriente está con todo. Música 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 usado por la gente actual bueno no podemos entender el juego lo cual es un gran problema pero en tiktok he visto unas cosas que con el drone encienden el fuego así que ahí arriba tenemos el drone ahorita vamos a ver si esto funciona así que pongámoslo a prueba dale pues vamos a ver si es verdad que esos tutoriales de internet son verídicos que tanta potencia ponerle máxima potencia agarrando yo veo que si yo veo que si sale la llama esos tutoriales de internet a funcionar que es cierto bueno todavía no nos ha encendido al 100 pero podemos te vamos a hacer aquí la dale dale así hombre ah no ya encendió mira funcionó así que comprense un drone pero si no saben cómo encender el fuego solamente 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 hoy sí chicos está máxima potencia el droncito miren estos sí son sopladores máxima potencia parece chicos que si la técnica del drone ha funcionado si hombre hoy ya estamos listos para la carnita bicho yo lo había en internet pensé que realmente no 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 fuera a funcionar pero pero ya ven que los vídeos nosotros probamos de todo dicho que esta parte del vídeo miren así quedó nuestra parrillada si ustedes quieren pues no sé cocinar algunos chorizos y quieren traer carne asada pollo lo que ustedes quieran lo pueden hacer ya que aquí los chicos cuentan con una parrilla para que se den la respectiva asada y este salito es patrocinado por los chicos de la granja del ángel si ustedes quieren unos asaditos ya preparados solamente para ponerlo ya en el asador así que bueno aquí le puedo estar dejando el número de contacto por si tienen alguna duda y quieren uno de estos asaditos aquí cerca de la zona de la unión pues ya saben que se pueden contactar con estos bichos así que ufa démosle a ese pequeñito así que mira ya va agarrando color ya me estoy estamoreando la carnita y hoy sí chicos este asado es patrocinado por el chef le frank que regresa a la cocina miren este choricito ya lo tenemos listo para ustedes sólo para que lo saboreen qué rico y y y y y y y y y ¡Gracias! Y bueno chicos, aquí desde el Departamento de la Unión terminamos la aventura del día de hoy Conociendo este concepto de hospedaje que realmente me ha dejado sorprendido Es bastante nuevo aquí en el país Porque anteriormente sí habíamos visitado algo similar Un restaurante dentro de un bus Y hoy estamos visitando pues un Airbnb dentro de un bus Así que sí, terminamos la aventura de hoy Aprovechando Pipo que allá se puso una talega Mira que anda grave Buenas noches Anda lastimada Anda un poquito, no es paja Es parte del show chicos, igual ahí, gracias Pipo por hacernos barra Muchísimas gracias a ti aquí por traernos a explorar parte de las playas Y este nuevo lugar de Airbnb de un nuevo concepto para hacer turismo y hospedarse aquí en El Salvador Está bueno va Así que chicos, toda la descripción se la dejo aquí abajito por si ustedes quieren reservar Y si quieren ver más lugares aquí cerquita de la zona de playa de las tunas Al final les va a estar saliendo un videíto para que vean todos esos videos Así que sí chicos, nos despedimos aquí desde afuera del mar Nos vemos en la próxima ¿Qué es lo que nos vemos en el video? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!